La academia, bueno nos seguimos con una chiquita pero picosa, estaba en los Boy Scouts, también es del norte Ella es de Monterrey, Nuevo León y se llama Azucena Anaí García Castro Y estamos listos queridísima Anaí, pásale por acá Bien listos caray Bien listos para comenzar, has aprovechado cada momento que has tenido en la academia, hasta el momento si o no Ah la verdad si, y a todos mis compañeros sobre todo, cada una de las clases, los maestros son excelentes Todo está perfecto, hasta la comida, que rico sin la comida la verdad, cuáles energías Y como regia que eres tú, come sabroso, come rico Saludos a todos Monterrey, señoras y señores Estamos listos para escuchar, yo sé que no te gusta, Azucena Anaí García Castro de Monterrey, Nuevo León Y esto que dice Ángel, suerte Aquí estoy, tú también, aunque sea la imaginación Esta vez quiero ser la luna llena que te espera y te mira Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo en la piel No sé qué va a suceder, pero lo puedo soñar Te digo, somos los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz, sueño contigo Y eres mi ángel de paz, déjame volar A tu lado yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el alma Tu sueño de amor, hoy llevo en la piel Ser solo amigos no es fácil, baby Despertar es un dolor Si no es verdad lo que yo más quiero Y aún espero Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo en la piel No sé qué va a terminar O cuando llegue a la final Oigo tu voz, sueño contigo Eres mi ángel de paz, déjame volar A tu lado yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el alma Te digo, somos los dos como el aire que está Contando libre en la inmensidad Tus alas me llenan el alma Tanto miedo tengo de perderte Tanto miedo de no verte más Aunque eres mi amigo Para mí algo más Este bello secreto Mi corazón guardará Todo lo he soñado Y era contigo Te digo, somos los dos como el aire que está Contando libre en la inmensidad Oigo tu voz, sueño contigo Eres mi ángel de paz, déjame volar A tu lado yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el alma Tus alas me llenan el alma Y es mi ángel de paz, déjame volar A tu lado yo por siempre quiero estar Tus alas me llenan el alma Aquí estoy Tú también Aunque sea la imaginación Ahí está Anaí García Castro Monterrey, Nuevo León Ahí está su terminación 0-3 Y vamos en este momento a escuchar La opinión de Oscar Sarkis Ahí, en un momentito Ahí estamos listos Oscar Bien Anaí, a mí me Me has vendido bien esta canción Con tu convicción Con el potencial que demuestras Sobre todo porque Crees en ti misma Y eso lo notamos todos Ahora, te vuelvo a decir Cómo se nota que son ustedes Una nueva generación Porque igual que varios De tus compañeros Urge refinar Sobre todo la consistencia Y la afinación Para que brille todo lo demás Que nos has regalado Muchas gracias Ilse Anaí, no me defraudaste Yo te escuché en los ensayos Y me encantó tu voz La noche anterior No, no lo diste Esta noche no lo diste Este, emoción Mucha emoción Yo ya no voy a comentar nada Acerca de la afinación Yo siento que ustedes Saben perfectamente Cuando desafinaron Entonces es Pero yo si te agradezco Que te hayas aventado Para salir y mostrarnos Quien eres tú Por favor, quédate Por favor Muchas gracias Lolita Cortés 03 Se dedica de lleno a la música Dice aquí Es vocalista de varios grupos En Monterrey Donde hace giras Por diferentes antros De la ciudad Entonces Si estamos poniendo Al señor Marco Antonio Que lleva no sé cuántos años También cantando Viene, se desenvuelve Bla, y hace y deshace Yo no vi nada en ti Yo no puedo creer Que te dediques de lleno A la música Y hagas giras Por diferentes antros No cuando te paras Así en el escenario Por ejemplo En este momento Usted se tendría que estar parado Tendría que estar parada bien Tus piernas cerradas Por ejemplo No, es en serio Esto no termina Hasta que te vas a sentar Es así de simple Yo no vi energía Yo no vi fuerza Tienes una voz Tienes la voz Ya tienes el instrumento Tienes la potencia Tienes problemas con los agudos Caíste en el agudo No fue la potencia Que necesitabas Cuidado con tu voz de cabeza Que es tu agudo Tienes tu registro medio Muy bueno Pero de qué sirve Si no hay presencia escénica Va Demuéstranos estos años Gracias Arturo López-Garante Anaí Me parece que el hecho De que puedas trabajar Seguramente va a sacar Esto que dice Lola Y es que es el problema El problema es que Hay chicos nuevos Que están entrando A la institución Y hay gente que ya tiene preparación Entonces cuando nosotros En una biografía Leemos que tú tienes Soporte Tenemos que opinar En base a eso Siento que tu interpretación Le faltó fuerza Es muy importante Que trabajes en la fuerza Tú piensa en esta agua Que está aquí Fue el agua así No Aquí la tienes Tu interpretación Tiene que ser constante Fuerte siempre Siempre fuerte Desde que arranques Hasta que termines No así Porque existen ondulaciones Estabas incómoda Con el vestuario Lo entiendo Pero Si tú Te concentras Escuchas la canción Sola Y piensas En que lo puedes hacer Seguramente Anahí lo vas a poder hacer Muchas gracias Terminación de Anahí 03 220 Ese mensaje Con su celular ¿Quieres decir algo Lolita? ¿Quería decir algo Lolita? Ok, perfecto Ahí está Terminación 03 Señoras y señores Haga esa llamada Salve a su alumno Favorito Porque hoy uno Se tiene que ir Esto es el segundo Gran Concierto La cuarta generación De la academia Terminación de Anahí Ahí está Regresamos ¡Gracias!